Un saludo a Feli Suárez, que ha estado con nosotros, conectado, viendo el programa. Y hacía, en referencia a que hemos hecho la propuesta de que se habilite un gran centro para descongestionar los centros de salud. Y él decía que tenemos también las naves del plan social ahí en Inespre. O, en un caso extremo, que se tenga que usar uno de los pabellones deportivos también. Y yo, bueno, eso es una alternativa rápida y segura. Gracias, Feli, por estar en conexión con nosotros. Hay una información, Francis, que tú tienes que darnos. Sí, fíjate, en el 17 de marzo pasado, el Poder Judicial definitivamente creó la figura del juez coordinador de los departamentos judiciales. que, en el caso de aquí, yo cuando me enteré, dije que Claudio Aníbal Medrano, que es el presidente de la Corte, venía haciendo esa gestión de coordinador del Departamento Judicial de Duarte. Amado sabe a lo que nos referimos. Y que ya definitivamente ha sido nombrado como juez coordinador y parte de la Comisión de Coordinación Nacional. Esta figura se había creado, no se había definido todavía. Tenemos la imagen, me parece, producción latinoamericana. Yo mandé a ver si en producción nos colocan la información en sentido de que esta comisión o estos coordinadores deberán de darle seguimiento a los tribunales y, sobre todo, en garantía del debido proceso y la agilización. Es válido decir que mientras en el orden judicial, lo civil, lo de tierra, laboral, está prorrogado o está suspendido, en el orden penal la Oficina de Atención Permanente está dando el servicio. Porque son casos que llegan de momento que tienen unos plazos y eso permanece. Y por eso es que esas oficinas están trabajando. Aunque vi ayer también que estaban buscando una medida de forma semipresencial, de que no asistieran los abogados al lugar, sino que la persona se viera como estamos nosotros. Diría yo que vi a Sky y el juez y el imputado y los dos defensores, desde su oficina o su casa, tener la oportunidad de interactuar con el juez y el imputado tenga toda la garantía de defensa, como así las víctimas. Y esto vale decir que en el orden judicial, Claudio Aníbal Medrano ha quedado designado como el coordinador de la administración judicial aquí en la provincia de Duarte. Esto es para agilización de procesos judiciales en todo el país. Y en este sentido, se han colocado en una publicación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, los perfiles de cada uno de los miembros o jueces coordinadores designados por el Consejo del Poder Judicial. Entre ellos se encuentran Julio César Castaño Adfau, quien es el presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Yadira del Carmen de Moya Cúrne, juez presidente de la Cámara Civil Comercial de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, Juan Proscopio Pérez Miney, juez presidente de la Cámara Civil, y Claudio Aníbal Medrano, juez presidente de la Cámara de la Corte de Apelación de San Francisco de Marcoris, desde el año 2012 ingresó al Poder Judicial en el año 1992. Es el de mayor experiencia de todos estos jueces y así pueden encontrar esta información en las redes sociales. Es importante que el Poder Judicial esté mandando un mensaje y es una figura que está creada desde el año 2000 y no se había instaurado. Muchísimas gracias, Francis, por la información. Vamos ahora nosotros a pasar con nuestro tema central de doble espacio, el debate, la gente que nos escriba sobre esta importante situación que se ha estado dando en los últimos días y el posible aprovechamiento de los candidatos sobre el tema de salud que estamos viviendo. Y la pregunta es la siguiente. Los candidatos están tomando el tema del coronavirus para hacer campaña a raíz de la incertidumbre en que está asumida la población a raíz del aumento de los contagios y de la imposición de cuarentena y toque de queda con la intención de disminuir, sin no paralizar, disminuir y paralizar los contagios. ¿Consideran ustedes o consideran la gente que las personalidades de la política están tomando el escenario para hacer notar con miras a las elecciones pautadas para el mes de mayo? Otro de los datos que tenemos recientes es que Gonzalo anuncia que donará 20 millones de su presupuesto, de su campaña para el COVID-19. Lionel presenta nuevas recomendaciones para enfrentar el COVID. También tenemos a otros candidatos como el Luis Abinader, demanda la masificación de las pruebas. ¿Son algunas de las informaciones que tenemos en los medios de comunicación de iniciativas de los diferentes candidatos amados? ¿Estarán ellos buscando aprovechar el momento o realmente hay un interés de todos aportar ante esta realidad que tenemos? Bueno, la dos cosas. Yo pienso que... La dos cosas. Lo que pasa es que el político aprovecha cualquier circunstancia para promover sus posiciones. No está mal eso, siempre y cuando esa promoción vaya en beneficio de la ciudadanía. Yo, por ejemplo, te plantearía lo siguiente. ¿Qué bien quedaría si los partidos políticos disponen de su dinero, de su presupuesto, el que tienen en este momento físicamente, y pongan una cantidad X con la finalidad de comprar pruebas para el coronavirus, por ejemplo? Eso sería magnífico, aunque uno sabe que de alguna manera constituye un método de promoción, pero de alguna manera también eso va en beneficio de todo el pueblo, de toda la ciudadanía, por lo que sería interesante que eso pasara si es que los políticos lo decidieran. Ahora, ¿habrá tanta nobleza dentro de la política para llegar a ese nivel, reducir la cantidad de publicidad futura para la campaña, contar de utilizar ese dinero para comprar las pruebas para, por ejemplo, lo que se estaba proponiendo de la zona franca de San Francisco? Bueno, si se decidiera eso, hay que comprar cama, hay que habilitar esos espacios, porque además está el espacio vacío. Entonces, todo ese tipo de cosas pudieran ser beneficiosas, por lo que yo pienso que sería una especie de joy venture. Es como, digamos, usted se promociona, pero también beneficia a la ciudadanía, y sería magnífica una decisión en esa naturaleza. Bueno, mira, en ese sentido yo creo que, y vengo criticándolo, porque el viernes pasado amanecieron los periódicos de circulación nacional con falsas páginas, promoviendo obras de obras públicas, mientras el candidato hacía alarde de que estaba sacando 20 millones de... y ya la verdad que el día de ayer y hoy ya me tienen cansado, y han sido hasta poco altruistas, es decir, han tenido poca creatividad, porque si vemos la posición de Leonel Fernández en el momento cuando habló el presidente, hizo su propuesta, primero por su experiencia como expresidente, segundo por tener la capacidad de análisis global y de lo que está pasando en el mundo, así lo ha hecho Luis Abinader. Ahora, de ahí a lo que se está haciendo desde el gobierno, tanto con la información que yo sé que vamos a pasar, porque la gente ha estado muy indignada con las raciones que le han llevado a los niños, estudiantes para las casas, y hay un video de un señor que se regó y dijo oprobio del gobierno, y le dijo a la gente que si se estaban volviendo locos, pero en la forma en que se está utilizando el recurso de información en momentos como este, ya hartan, y sobre todo el oficialista, con esos 20 millones que pareciera que si fuera por cada vez que lo menciona, se suman 20 millones, diera perfectamente la solución, pero realmente se están aprovechando de mala manera. Y ayer, vi en la información que definitivamente la Junta, en su programa o ruta de preparación de las elecciones, ya ustedes saben lo que hay detrás. Hay quienes se están estimando que se está dando una especie de vuelta a que las elecciones no sean en mayo. Y eso esperamos, que los políticos no pierdan de vista lo que son las reglas. Y en este momento, el Estado debe dar muestra de tener interés de solucionar y frenar la propagación del COVID-19. Y que la gente tenga las pruebas. El mismo Comisionado Mundial de la Salud solo se refirió pruebas, más pruebas, más pruebas, más pruebas. El gobierno tiene el estado de emergencia. El gobierno, el estado de sección, le ha dado la oportunidad de que utilice los recursos para esos fines. Entonces, que demuestra de que está trabajando y que está haciendo la inversión necesaria para corregir y que se dejen de estar promocionando de forma burda y absurda a su candidato, que ya jartan. Bien, con relación a lo que decía el compañero Francis, corregirle que, primero, la publicación que se hizo hace varios días en los medios de circulación nacional, se aclaró que no fue el gobierno, sino que fue la empresa constructora. La empresa que ganó la licitación de esa obra fue la que hizo la publicación en los medios de comunicación, más no el gobierno. ¿Qué es el reo que el pajarito? Bueno, bueno, pero tú tuviste tu espacio para tú decir, para tú decir lo que tú quisiste. Este es mi espacio ahora para yo decir lo que yo entiendo en función de la información. Ellos, bueno, Obras Públicas desmintió que hayan sido ellos y no la empresa constructora. Y cuando tú hablas de falsedad, no es cierto, porque lo que se publicó ahí fue una avenida de circunvalación, lo que es una obra cierta. No dije, te corrido. Pero no podemos hacer un debate. No tuviste tres minutos para tú explicarle a la gente. Permíteme. Para aclarar algo nada más, que no dije falsedad en ningún momento. Sí, sí. Pues cuando tú, sí, si tú chequeas la grabación, dijiste portada falsa. Entonces, tú estás diciendo... No, no, es que así es que se llaman las portadas falsas de los periódicos de la primera página. Se le llama así. Así se vende el producto. Es eso. ¿Cómo que portadas falsas? Bueno, la cuestión es... Se llaman portadas falsas. La cuestión es... Bien, continuemos. La cuestión es que eso lo desmintió el propio gobierno y incluso ya la compañía se excusó por haber... Porque ya era una publicidad que estaba previamente hecha y que salió en un momento donde ya no había espacio para desmontarla. Eso se aclaró y por eso es que es bueno que a la gente llevarle la información de último minuto, lo último que sale. Y con relación a lo de la... Si los políticos están utilizando esta situación para campaña, todo lo han hecho. Porque lo hizo, por ejemplo, Luis Abinader, ¿cómo? Con un discurso. ¿Cómo lo hizo Leonel? Con un discurso. Realmente, esa misma propuesta que ellos tienen, pudieron haberla enviado a Palacio Nacional mediante un documento. Pudieron haberlo hecho sin esa publicidad, pero lo hicieron mediante un discurso. Y por eso yo me sumo con lo que dice Amado. Es un poco de todo. Quieren ayudar porque también están sacando un provecho político. Si tú te das cuenta, mira esa imagen que está saliendo en el aire ahí de Luis Abinader, atrás dice cambio. O sea, te está utilizando un momento para hacer su campaña de cambio. Entonces, aunque tuvieran buenas intenciones, lo que estaba diciendo no deja de ser una publicidad para su campaña. Míralo ahí atrás que dice cambio. ¿Por qué él utilizó ese escenario? En el caso de Leonel Fernández, que aunque sus propuestas, algunas de ellas fueron muy buenas, por ejemplo, como es la ley de congelación de los precios, pero no dejó de ser un discurso también para sacarle un provecho de campaña. ¿Por qué? ¿Por qué no envió eso mediante los periódicos? ¿Por qué no envió eso de manera directa al Palacio Nacional? No, le sacó provecho. Pero igual también en el caso de Gonzalo, que hasta ahora, ojo que no lo estoy defendiendo, estoy diciendo la realidad, que hasta ahora, ayer, porque no es una información de antes, la información salió ayer de que Gonzalo va a donar 20 millones de pesos de su campaña, del dinero de su campaña, para el pueblo. Eso para utilizarse ahora por la situación del COVID. Yo entiendo que la medida, él no deja de sacarle provecho político, lo está haciendo, claro que sí, pero por lo menos está aportando para que esto pueda utilizarse. Y es lo que entiendo que todos y cada uno deben hacer. Por ejemplo, muy bien el hecho de la propuesta de Leonel, muy bien el hecho de la propuesta de Luis Abinader, pero no podemos llegar a nosotros ahora, ante la realidad de que no se le está sacando un provecho político. Todos le están sacando provecho, todos los políticos le están sacando provecho a esto. Mira, yo digo al respecto, en el caso de Gonzalo, él no está donando, él está devolviendo. Y otra cosa, todos los líderes, si no se hacen presentes en este caso de calamidad que está viviendo su país, simplemente están siendo irresponsables. Y hasta ahora, lo que están es aportando ideas. Ideas que pueden ser muy buenas porque tienen equipos de profesionales del área, tienen equipos economistas, médicos, de diferentes ramas que pueden aportar buenas ideas. Lo ideal sería unificar. Por eso se ha puesto a disposición del gobierno central, del Ministerio de Salud Pública, todos los médicos, todos los economistas, en el caso de nosotros que tenemos. ¿Para qué? Para de una manera voluntaria aportar a esta situación. Ahora, también, como líderes, es graso error si se aprovecha esta situación para tratar o imaginarse tratar sacar provecho político. porque el mismo pueblo, el mismo pueblo se lo va a sacar en cara y le va a salir muy costoso. Eso sería una estupidez de cualquier líder que lo haga. Simplemente, en la situación que estamos, aquí, cualquier líder que sea debe aportar, ya sea con ideas o ya sea con sus profesionales que tenga en su equipo. Mira, a mí me parece que más allá de la propuesta, los candidatos tienen posibilidades de hacer aportes mayores. Vamos a recordar la cena que hiciera el doctor Leónel Fernández de 300 mil pesos por personas. Él pudiera hacer no una cena porque hay que evitar conglomeraciones, pero sí podría hacer un llamado a toda la gente cercana. El poder que tiene Leónel Fernández podría utilizarlo para recaudar fondos y llevarlo a la gente que lo necesita, lo mismo que Luis Abinader. O sea, nos tenemos excelente que estén haciendo buenas propuestas como lo han hecho, como lo han hecho, pero vamos a las acciones. Ahí es que realmente tú te das cuenta que quieren apoyar a esa gente tan necesitada en este momento como veíamos un ciudadano ayer dado al grito con la vergüenza de fundas que está dando el gobierno. Entonces, cuando tú tienes líderes políticos que se identifican con las causas de sus ciudadanos que van a los sectores, que ponen a su gente a trabajar de forma productiva, no con la palabra solamente, porque es muy bonito hablar con un discurso grabado o mandar notas de prensa a un periódico. Todos los que tengan las posibilidades, que tengan las relaciones, que tengan las conexiones con gente de poder, con gente que son, que tienen mucho dinero, porque sabemos que en el caso de Luis Abinader, empresario de toda la vida, su familia, Leonel Fernández, ni decir, en el caso de Gonzalo que hizo ese aporte de esos 20 millones o esa devolviendo, como dice, es fulvio. Pero es el único que ha hecho algo. No lo estoy defendiendo ni resaltando. Carolina. Déjame aportarte algo, Carolina. Entonces, así mismo, esa estrategia política que la utilicen Luis Abinader y Leonel Fernández para llevar a la gente que lo necesita. Déjame aportarte algo, Carolina. Déjame aportarte algo. Aquí entra el factor confianza que se tiene desde el Estado. El factor 1.500 millones de dólares se han tomado desde el año 17 a la fecha para catástrofes. Y tú no sabes dónde están. Tú no sabes dónde están. Casi 62 mil millones de pesos. Y últimamente también se tomaron. Y tú no ves una reacción. Tenemos una especialidad terrible. Despierta, Pueblo. Yo tengo una pregunta. Despierta, Pueblo. Cierro diciendo, Cierro diciendo, Yer-Yang y Pulver y Francis. Tenemos esa situación. Hace unos meses aquí se aprobaron 300 millones para catástrofe. ¿Dónde están? Ahora bien, tenemos la realidad del gobierno que la hemos criticado siempre. Pero entonces, ok, tenemos eso. No pueden los candidatos basarse en eso de que hay un factor de confianza de dónde están los miles de millones para ellos no salir a recaudar dinero y buscar aportes para llevárselo de manera directa a la gente. Cierro con esto. Carolina, y yo quiero preguntarle a mi amigo Fulvio, que veo que ya todo se está arrastrando por la parte política, ¿dónde están los legisladores del PRM que no han reclamado eso? Porque se supone que ellos están ahí para fiscalizar. ¿Dónde están los legisladores también de la fuerza del pueblo que no están exigiendo eso, que están ahí para fiscalizar? ¿Dónde están los legisladores? Ah, que es muy bueno. Tú le das la palabra allá en el Congreso. Es muy bueno. Y ellos pueden cambiar la opinión del pueblo. Es que no es cambiar la opinión del pueblo. Es que no es cambiar la opinión del pueblo. Es exigir dónde está eso para... Ya, ya, ya. Esa es la función de ellos fiscalizar. Fiscalizar. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Sí, Gabino Coronado de Aguayo que le habla. Un señor de ustedes. A su orden. Mi opinión es que aquí a los líderes políticos ni al presidente le importa lo que sucede en este país. Aquí le sucede... Aquí le importa más a los artistas que siempre son solidarios para hacer coaportaciones que le duelen más los problemas del país. Aquí ni a Luis Abinadez ni a Leonel ni a Gonzalo tampoco al presidente le duele a este país. A ellos lo que les gusta es por lo menos ordenar al presidente lo que le interesa es ser el gobierno para seguir estafando el país, para seguir usando el país. Esos líderes políticos tampoco le importa el que quiere llegar para hacer lo mismo que está haciendo Danilo con su gabinete. si ellos le importaron lo primero que se vienen a aportar ayuda eran esos candidatos políticos y no hacerlo como políticos sino como humanos porque ahora lo que se necesita es ser humanos. Olvidarse de política y olvidarse de todas las cosas que el pueblo tiene que ver con política y lo que estamos viviendo es una cosa seria. así es gracias amigo televidente vamos a leer la pregunta del día para entonces pasar con whatsapp vamos a ver la pregunta la siguiente está usted tomando vamos a ver la pregunta la tenemos en pantalla ahí está está usted cumpliendo con las medidas establecidas para evitar el contagio del coronavirus qué está usted haciendo vamos a ver qué nos dice de mañana